Ay no era wey ¿Se mataron a alguien? Se murió primero Yo aviso que es el que se cae de mentir aca Fue el foxtrot también Apagaron la luz ¿Se murió alguien no? Vamos vamos A ver vamos fija Uy se están cagando Que cara de pija boludo A ver a ver Yo ya me fue a la mierda No nada vamos a hacer una ca... Pa que veas La que te pase Te 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 la hijos No es un hijo de puta boludo Es un hijo de puta boludo Mira lo que pasa boludo Haceme pregunta Haceme pregunta Decime cual Listo Decime cual Vanelo Vanelo No tenia el chumbo Y creo que vos le hubiese encajado un tiro a la cien No 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 es tiempo No es mierda boludo El asesino El asesino